En esta graja soy la rebelión Disqueras ponen precio a mi visión Y yo no pongo firma en hoja embrujada Todos saben que yo no entro en esos Dios, no me importa que tan gordo sea el Fish, lo yo rumbo de mi porro con hachis Soy el mar y hablan de la wave Yeah, I'm on my wave, yeah, I'm on my wave Antes no quería na' Y ahora lo quiero todo pa' mí Antes yo me desangraba Y ahora todo está fácil pa' mí A todos los que me odian y quieren cortarme el cuello Les digo que se vayan, que esto ya no es para ello Yo he caído a las balas y ninguna está en mi pecho Hoy no estoy en el desierto y voy rodeado, déjame just be No me vengan a buscar, a buscar, eh Estoy metido haciendo vines a los half-face Yo quiero ser el orgulloso de mi padre Bueno, bueno, antes de que sean muchas ganas Yo quiero ser el orgulloso de mi padre En esta granja soy la rebelión Disqueras ponen precio a mi visión Y yo no pongo firma en hoja embrujada Todos saben que yo no entro en esos Dios, no me importa que tan gordos sean Fish, lecho rumbo de mi porro con ha Jesus, soy el mar, reablanda la wave Yeah, I'm on my wave, yeah, I'm on my wave De hecho es lo prohibido Díganme la verdad Me encuentro tan perdido Ya no importa el lugar Vengo de un lugar no tan lindo Sin mirada para atrás o te llevan puesto En las malas cierto que el mundo no es cierto Quinientos errores son iguales aún es cierto No me vengan a buscar Estoy metido haciendo business a los cárfes Yo quiero ser el orgullo de mi padre Voy a lograrlo antes de que sea tarde En esta granja soy la rebelión Disqueras ponen precio a mi visión Y yo no pongo firma en hoja embrujada Todos saben que yo no entro en esos Dios, no me importa que tan gordos sean Fish, lecho rumbo de mi porro con ha Gracias por ver